¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos a todos. Aquí estoy junto a mi mamá, Lili Lavín, ustedes la conocen. Yo soy Fernando Atapia Lavín, sobrino de Claudio Lavín Loyola, en este día tan especial en donde ya se han cumplido 47 años de aquel triste episodio ocurrido en la ciudad de Cauquenes un día como hoy, 4 de octubre, en donde se recuerda la memoria, no solamente de Claudio, por supuesto también de sus compañeros, de Pablo Vera, de Miguel Muñoz y de Manuel Plaza. Quisiéramos tomarnos este privilegio de poder dirigirnos a ustedes para pedirles un favor y ojalá se sumen a una campaña que queremos iniciar. Justo cuando se discute en el Parlamento una ley que penalice el negacionismo, recordamos que en Cauquenes hay dos poblaciones que llevan los nombres de los dos máximos responsables del golpe militar y por ende de las sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Yo soy periodista, respeto mucho la libertad de expresión, pero una cosa es lo que uno pueda pensar y haya quien así reflexione en términos de defender una dictadura, pero es muy distinto cuando hay una institución, en este caso una entidad como un municipio, que mantiene dos poblaciones con los nombres de Pinochet y Merino. Eso es inaceptable, eso es doloroso y eso me parece que es un insulto para la memoria de las víctimas y también para los familiares de quienes murieron durante esos atroces años de la dictadura militar. Por lo mismo quisiéramos en esta oportunidad solicitarle a todos aquellos que pretenden asumir un cargo público a partir de abril próximo, cuando se realicen las elecciones municipales, a los que son candidatos a alcaldes, los que van a hacerlo, o alcaldesas, concejales, que se comprometan. Determinar con esta situación que es inaceptable y casi única en todo el país. No puede ser que Cauquenes siga manchada con el hecho de que dos poblaciones lleven el nombre de Pinochet y Merino. Eso es, insisto, inaceptable. Quería decirlo en esta oportunidad porque me parece que estamos en momentos de cambio y en momentos en donde la gente está exigiendo no solamente grandes transformaciones sociales, sino que también que haya una permanente defensa a los derechos humanos. Hemos visto cómo se han violentado también durante este gobierno de manera sistemática y por algo hay acusaciones ante organismos internacionales. Y finalmente, queremos decir a nombre de la familia Lavir Loyola que este es un año especial. Normalmente no nos referimos a hechos políticos contingentes, pero ciertamente que la excepción es este año. Estamos a puertas de un plebiscito y creemos que el mejor homenaje que le podemos hacer a los cuatro jóvenes cautininos que un día como hoy, hace 47 años, fueron brutalmente asesinados es participar democráticamente para provocar cambios, para remover esa última gran roca que dejó la dictadura, que es la Constitución de 1980. A partir de eso, podemos esperar un país más justo, un país más igualitario, un país más solidario, un país que definitivamente se preocupe por los más débiles, que eran los ideales que tenían Claudio, Pablo, Miguel y Manuel. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!